Nos están escribiendo en nuestras redes sociales y nos hacen notar que en San Juan de Lurigancho hay falta total de transparencia. Durante este periodo municipal sostienen que no se han registrado resoluciones de alcaldía, resoluciones de gerencia municipal, decretos de alcaldía, acuerdos de consejo y ordenanzas en el portal de transparencia de la municipalidad de San Juan de Lurigancho. Haciendo notar que hay un portal de transparencia estándar, pero que cuando uno ingresa, y esto lo hemos dicho aquí también, no encuentra nada, absolutamente nada. Ahora, lo cierto es que nadie sabe de los contratos de servicio que desarrolla, las concesiones que desarrolla la municipalidad, las obras que desarrolla la municipalidad de San Juan de Lurigancho. Aquí en mis manos, por ejemplo, voy a compartir una información con ustedes, que rápidamente me alcanza mi producción. El registro de publicación del estado de avance de obras en el sistema de información de obras públicas, el InfoBras. Este es un informe del 17 de noviembre de 2021, el informe 23.118.2021 de la Contraloría General de la República, que advierte que la municipalidad de San Juan de Lurigancho no realiza el registro actualizado del estado de avance de las obras en el sistema de información de obras públicas, InfoBras, situación que puede afectar la transparencia de la gestión, el control social, es decir, el control de parte de los vecinos, y la supervisión y seguimiento de obras públicas. Miren ustedes lo delicado que está la situación de San Juan de Lurigancho, que a propósito, el miércoles 1 de junio, o sea, anteayer, publicó en el diario oficial del peruano una resolución de alcaldía 606-2022. Resolución de alcaldía 606-2022, una producción terrible tiene la alcaldía, resolución de alcaldía 606, es decir, más de 600 resoluciones de alcaldía se han emitido en lo que va del año en la municipalidad de San Juan de Lurigancho, un pequeño detalle, pero bueno, esta norma publicada en el diario oficial del peruano el día miércoles 1 de junio, mediante resolución de alcaldía, delegan al gerente municipal diversas facultades administrativas, oiga, más de 24, 24, 24 facultades legislativas le delegan a el gerente municipal. Bueno, vamos a darnos cuenta de esto más adelante, vamos a seguir evaluando.